Ciudad de México, el Universal. Guión Aunque formaron uno de los dúos creativos más importantes en la historia de la música, pocas veces John Lennon reconoció las composiciones de Paul McCartney en The Beatles. De hecho, solo ocurrió una vez. En una reciente entrevista para 60 Minutes, McCartney habló de la única vez que Lennon lo elogió por una canción. Fue Ere, They're Never Ere. John dijo justo al acabar es realmente una buena canción, chico. Amo esa canción y yo dije sí, le gusta. Masturbó junto a Lennon.